Hola, soy Rocío y soy una voluntaria de la clínica Community Health y ahí en la clínica yo ayudo a dar las clases de educación en la diabetes. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es la diabetes y vamos a utilizar algunas palabras importantes en esta clase. Una de ellas es glucosa. Esta palabra la vamos a estar escuchando mucho y quizá algunos de ustedes ya la hayan escuchado. Y la otra palabra importante que vamos a ver en esta clase es la palabra insulina y vamos a ver qué papel juega o por qué es importante dentro de nuestro cuerpo. Bueno, la palabra glucosa significa lo mismo que azúcar. Entonces a veces uno cuando piensa en diabetes pues sabe que es azúcar alta. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué es la glucosa. La glucosa es la fuente principal de energía para nuestro cuerpo. Entonces esto nos ayuda a nutrir diferentes órganos en nuestro cuerpo. Uno de ellos es el cerebro. El cerebro nos ayuda a coordinar todas nuestras funciones de la vida diaria. Por ejemplo, pensar, coordinar, actuar, recordar. Todo eso se encarga del cerebro y el cerebro ocupa glucosa como fuente de energía. También los músculos ocupan energía para todos nuestros movimientos. Ya sea caminar, correr, bailar. Utilizamos glucosa para los músculos también. El corazón es un órgano muy importante dentro de nuestro cuerpo y es uno de los músculos más importantes del cuerpo. Y como músculo, el corazón también necesita glucosa o azúcar para obtener energía y para poder bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces la glucosa es muy importante en nuestro cuerpo. La glucosa la obtenemos de los alimentos. Principalmente la obtenemos de los alimentos como los granos, ya sean frijoles, arroz, pan, pastas. Y como sabemos, pues las frutas como son dulces, pues también contienen glucosa o azúcar. Estos son los alimentos que más glucosa contienen, pero también hay otros alimentos que contienen un poco de glucosa como es la leche. Y bueno, los vegetales no contienen tanta glucosa o casi nada de glucosa, a excepción de las cosas como las papas y los elotes que son almidones y esos sí contienen glucosa. Otros tipos de comidas que no contienen glucosa son el pescado, las carnes rojas o el pollo. Bueno, cuando la comida entra a nuestro cuerpo, inmediatamente se empieza a digerir y a convertirse en partículas más pequeñas. Entonces si comemos pastel, por ejemplo, entonces este pastel se va convirtiendo en carbohidratos y al último llega a convertirse en glucosa. Y la glucosa es una de las partículas más pequeñas que nuestro cuerpo va a aprovechar y es pues la que más nos interesa ahorita en esta plática. Y bueno, lo que pasa cuando comemos es que entra, por ejemplo, la rebanada de pastel a nuestra boca y de la boca se pasa al esófago y del esófago al estómago. Y ya desde aquí se empieza a degradar o a digerir ese plazo de pastel. Entonces hagan en cuenta que se convierten en muchas cadenas que después conforme van pasando al intestino grueso y al intestino delgado se van rompiendo y se van haciendo en moléculas o partículas más pequeñas. Y conforme siguen avanzando se van haciendo todavía más pequeñas, se van rompiendo todavía más hasta convertirse en pequeñas partículas que se llaman glucosa. Después de que pasan a través de nuestro intestino se absorben por la sangre y una vez que llegan a la sangre pueden ocurrir varias cosas. Entonces, si el azúcar en la sangre está en proporción a las células de la sangre y es en una cantidad suficiente para tener suficiente energía, pues podemos decir que nuestro azúcar está normal. Pero si por ejemplo pasamos muchas horas sin comer o por alguna razón no podemos comer, entonces el azúcar va a ser menos a comparación de las células de la sangre. Y aquí podríamos decir que el azúcar está baja o en términos médicos hipoglucemia. Y en cambio, si comemos muchos alimentos azucarados o muchos carbohidratos, como habíamos mencionado antes, entonces pues hay mucha azúcar en la sangre a comparación de las células rojas en la sangre. Y cuando esto sucede, pues decimos que el azúcar está alta o en términos médicos hipoglucemia. Y esto es lo que pasa cuando uno tiene diabetes. La diabetes no se da de un día para otro, pero si día tras día y año tras año nuestra azúcar está alta, entonces pues se desarrolla la diabetes y eso pues lleva a más consecuencias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otra parte importante de nuestro cuerpo que se llama páncreas. El páncreas está dentro de nuestro abdomen y está justo debajo del hígado, está por atrás del estómago y por arriba del intestino. Y este órgano es importante porque el páncreas se encarga de producir la insulina. Y la insulina es una hormona que nos va a ayudar a poder meter esa azúcar que tenemos en la sangre para poder aprovecharla. Para poder aprovechar la azúcar tiene que entrar a nuestras células y lo que hace la insulina es que funciona como si fuera una llave. Entonces, para que pueda funcionar, pues también debe de haber un cerrojo que abra la célula para que la glucosa pueda entrar por la puerta. Entonces, si la insulina llega y encuentra el cerrojo, puede abrir la puerta y la glucosa puede entrar para que la célula pueda aprovechar esta energía. Lo que pasa con la diabetes, pues es que esta puerta no se abre, entonces la azúcar se queda afuera en nuestros vasos sanguíneos y hace que esté alta la azúcar y salre. Y bueno, en la diabetes la insulina no hace bien su trabajo, entonces no va a poder funcionar como una llave y no va a poder abrir la puerta. Hay dos tipos principales de diabetes. El primer tipo es diabetes tipo 1 y en este tipo de diabetes el cuerpo no puede producir para nada la insulina. A veces eso es por genética y a veces simplemente no conocemos por qué sucede eso. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes en los adultos, en los latinos y es el tipo de diabetes más común en nuestra clínica. Por eso nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 la insulina no es suficiente o no funciona como debe. Entonces se produce un poco pero no alcanza a meter toda la azúcar a las células y se queda afuera en nuestra sangre. Y bueno, la razón por la cual puede dar diabetes tipo 2 es por el sobrepeso y la obesidad. Entonces cuando uno está pasado de peso no necesariamente significa que estemos llenos de salud o pues que estemos más saludables que los demás, ¿no? Como antes se creía. Ahora sabemos que el sobrepeso y la obesidad puede causar enfermedades como la diabetes. Otra de las razones por las cuales puede dar diabetes es por hacer poca actividad física. Entonces si estamos mucho tiempo sentados frente a la tele o sin hacer nada, entonces eso también es un riesgo para desarrollar diabetes. Y otra parte importante es la mala alimentación. Si no comemos suficientes vegetales, verduras y más carbohidratos o azúcares, entonces eso también va a contribuir a tener diabetes tipo 2. Y algo que a veces no conocemos es que también la diabetes puede ser por herencia. Esto significa que si nuestros papás o nuestros abuelos tuvieron diabetes, pues es más probable que a nosotros nos dé. No significa que al 100% nos va a dar, simplemente significa que es más fácil que si no cuidamos las otras tres cosas, pues que no sería la diabetes. Y bueno, ese fue el tema del día de hoy. Vamos a seguir hablando de más temas en otros videos para que estén al pendiente. Gracias, hasta luego.